Monterrey Tienes un nuevo amor Sin embargo yo te deseo lo mejor Y en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú El mar y chico Me marchó y yo sé perecer Todo el mundo Pero Cómo me duele Todo el mundo Cómo me duele Que sueño Monterrey Hey, hey, hey Hasta allá atrás Todos de pie Todos de pie Todos de pie Hey Yeah Cómo duele Verde tu amor Como Dios Si llevas mi corazón No sé si pueda volver a pasar Y todo el amor Y todo el amor que pude dar Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú El mar y todo el amor que me haces El mar y chico Me marchó y yo sé perecer Ay, hey, hey Ay, hey, hey Cómo me duele Cómo me duele Y que viva Monterrey El mar y todo el amor que me haces Yo no sé si pueda volver a pasar Como la flor, con tanto amor, me viste tú Me parecido, me parecido hoy, hoy, yo sé prender Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor, me viste tú Me parecido, me parecido hoy, no sé prender Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Muchas gracias!